Música 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 Hola amigos y amigas que tal como esta Que tal como estais wey Y hoy estamos en un nuevo video Y si chicos hoy vamos a hacer algo epico Algo magistral, algo que no os podeis ni imaginar Porque no vamos a cocinar No, 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 hoy es 4 de octubre Que significa esto Toca montar la cocina wey Vamos a estar montando la cocina wey Llevamos 2 dias en casa Aún no hemos montado la cocina Porque teniamos pensado grabar este super viviazo Espectacular, increible, emocionante Nos hemos gastado un monton de dinero No digas el dinero eh No voy a decir la cantidad pero solo voy a decir que nos hemos gastado Mucho dinero y encima de los chinos Porque chicos no hemos ido a comprar las sartenes A un sitio especial, no hemos ido a los Al bazarrr No voy a picar muy fuerte porque no quiero romper Es nuevo wey No se si estais viendo que de momento en la cocina Solo tenemos esto de aqui que es la cafetera Espectacular, increible, emocionante Y creo que tenemos montados Ehhh Si chicos, espectacularmente y evidentemente Tenemos que tener unas pocas cosas montadas Porque hemos comido, hemos cocinado Claro Hemos desayunado Y pues hemos tenido que montar solo esto de aqui Y no hay Y mirad todo lo que tengo aqui para montar Y... Antes de empezar Quiero que la gente vea lo que hacen nuestros armarios Vale Tres, dos, uno Impresionante Ah wey Oh my god Espero que lo hayais visto Espero que os haya gustado Y ahora empezamos a presentaros nuestra nueva cocina Tenemos un montón de cosas Lo primero de todo que os quiero enseñaros Ah si, lo he comprado todo yo Tienes que contarlo tu porque al final yo no se que es estas cosas Estas hablando tu solo aqui en mi video Ostia Lo unico que tenemos que ir haciendo es ir guardando estas cositas Esto va aqui Esto de aqui donde va Esto es el medidor chicos para mis cupcakes y todo esto Esto tiene que ir aqui Bueno, ya lo hago yo Esto va a ser de mis pastelitos Ala, ya tiene espacio Venga Siguientes cosas Siguientes cosas Todas las sartenes Oh my god wey El chino Wey Aunque tengo que deciros una cosa Son buenas Son sartenes que nos han costado un medio kilo Madre mía las sartenes Mirad cuanto sera aqui ya Ya tenemos un montón estas que ya las tenemos en casa Que las compramos hace poco Que mas, que mas Sacame cosas, sacame cosas Quiero ver cosas Mira me voy a poner esto aqui tío Ope si claro Pero es que yo pondria ya las tres cosas Ope si claro Ope si claro Ope si claro Una olla Para hacer arroz Para hacer arroz Si, arroz y pollo Toma que ilusion La comida de hoy Ostia que bonita es Siento que me gusta demasiado Es preciosa Sobre todo Olla a presion No puedo Haz fuerza wey Y nooo Creo que esto se va a cortar Chicos Tintiris Seguiremos Seguiremos No tenemos Tenedores Tenedores Y cuchillos Aquí ya tenemos Puestos algunas cositas Que hemos comido Como he dicho antes Ahora vamos a poner tres cucharas Ah es que esto es Bonito Es que esto me venia con la casa Ah si Para los cotaditos ¿Porque no se me ha estafado? ¿Porque? No se me ha estafado ¿Que pasa? Son los mismos Nos valen un 80 y el otro 290 Son los mismos Son los mismos ¿No? Me acaban de estafar Heyy My god wey Si ya no cabe nada Casi Claro porque me traigo Mirad chicos ya tiene aquí oscarito su taza No Me voy a poner algunos y algunos Ya esta No lo se yo Yo mezclaría un poquito Para que tú llegues a ver a todos Claro porque chico Mira ese Yo soy muy bajita Sabes osea No llego Solo hay uno ¿Dónde esta el otro? Ha desaparecido Espectacular wey Ahora vamos a presentaros Otra sección de la cocina La primera de todas Hola el mármol A ver que tenemos por aquí Tenemos un montón de cositas Tenemos paños de cocina A ver Oscar No por te enfadas conmigo ¿Vale? ¿Qué? He comprado muchísimas cosas tontas Si ya estaba contigo Ya me tendría que haber enfadado Vale Ponlo todo ahí Como si fuera un expositor Un abrelatas Para cupcakes Eh ¿Más cuchillos? Una cucharita Mira que bonito para el azúcar Es muy chulo wey Superchulo Para que no te quemes wey Te da miedo ¿No? Coger cosas Si Cuéntame la gente en mi lo que tienes Bueno chicos Para la gente que no lo sepa Yo soy muy muy miedosa Con el fuego Y con las cosas que queman Una piedra pobre para Oscar Y lo peor Es que hay un montón No puedo parar de comprar Un montón de cosas Vale Y ahora todo esto hay que organizar Vale Lo primero de todo Vamos a poner todas estas cositas Que son mis pasteles Todo Ah mira también lo que he comprado Oscar esto aquí ¡Para la vamos a hacer esto! Vamos a sacar ¿Sabes lo que he indicado? ¿Qué? Outfit de hoy ¿Te gusta? Mira fíjate 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 Tienes el light blanco y las zapatillas blancas conjunta espectacular, increíble venga, seguimos vamos al almacenamiento, ¿dónde van a ir? ¿por guardaditos? aquí ¿almacenamiento? wow, ¿qué vas a poner aquí dentro? voy a poner mis cositas de cocina mira, ¿no? tenemos ya el aceite, la azúcar el arroz todo eso lo tenemos ahí, ya metidito hay que poner todo esto oh my god, Gigi, tienes que enseñarme una cosa que nos enseñe algo espectacular es verdad un spoiler por favor, vamos a ponernos cada uno es nuestro equipo de cocina ¿tú qué eres? chicos, cuando nos pongamos a cocinar ya tenemos nuestro uniforme espectacular, increíble te queda genial quiero un plano épico de lo que estáis viendo en 3, 2, 1 bueno, bueno, aquí hemos puesto muchas cosas, pero faltan cosas para ensayar ¿qué falta, güey? ¿qué falta, güey? ¿qué falta, güey? que tengo... ¡Abre! que para que tenemos una casa de teque porque comida no tenemos lo único que tenemos es... el cocinatur, güey tenemos que decir... a ver, nos gusta la cerveza a ver, no, no, va por ahí a ver, no nos la vamos a ver claro, te vamos aquí abierta compramos y no sé ni para... bueno, aún hay que hacer mucha compra, chicos la de veras sigue la ventía ahí está ¿habéis conocido este jar de almacenaje? bueno, ya te vamos llenando de cositas sí, sí, ya tiene una imagen espectacular después, si te has olvidado de que aquí... no tengo un poquito de... cositas, cositas no pasare después, aquí... esto ha quedado así esto ha quedado precioso ha quedado espectacular, increíble yo... yo no lo voy a decir ¡oye, tenemos lavavajillas! también tenemos lavavajillas, güeyes que nadie lo había visto nadie lo había visto porque está oculto es espectacular, me gusta mucho después de aquí, de esta basura aquí está todo eso seguimos ahora lo espectacular nos vamos a quitar los paños ojo, queda muy bien sí, queda muy bien pero no se me entero donde se agarramos aquí está el horno que el horno es gigante también tengo que decir una pega a todo lo espectacular que estáis viendo y es que aquí yo... no pasas como un poco más ancho, no paso tonto después... me encanta creo que nunca he tenido un microondas tan bonito lo digo muy en serio siempre me he comprado los de aquí aquí tengo un montón sí pues aquí puse lo que tenía en la otra casa del balsa y pues cositas papel papel y cositas ahora que hay que enseñaros carito y ahora sí que sí chicos antes de acabar el vídeo tenemos que deciros que hay otro vídeo hay otro vídeo en el primer link de la descripción donde pone salón no? porque vamos a enseñaros en ese vídeo actualmente ya nos ha llegado el sofá que es espectacular tengo una pega en este vídeo que no me dejas hablar ¿cómo que no wey? es mi... es mi vídeo y no me dejas hablar en todo el rato ya no me da wey tengo que darles de grabar la casa es nueva estoy ilusionado me da alegría y satisfacción así le sería la campana lo bonita que es chicos 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 que sepáis que en el primer link de la descripción voy a enseñaros todo el salón como está todo lo que tenemos porque ya nos ha llegado el sofá he hecho un mini spoiler os lo quiero enseñar todo os quiero enseñar la mesa toda la decoración que voy a hacer en el primer link de la descripción lo vais a ver todo ahí así que nos vemos ahora chao primer link chau